¿Cuántas veces te preguntas me ayuda de dónde vendrá? Nunca olvides que Dios te ha dicho, yo soy tu protector No temas ni desmayes, Dios contigo está Su diestra te ha sostenido, su poder te salvará Y a donde quiera que tú vayas, Dios contigo va Él es quien abre caminos en medio de la soledad Llegarán esos momentos en que sientas que solo vas Pero Dios te lleva en sus brazos, caminando contigo va Yo soy tu ayudador, Dios te dice Yo nunca te abandonaré, escucha El sol no te fatigará de día, la noche no te detendrá No temas ni desmayes, Dios contigo está Su diestra te ha sostenido, su poder te salvará De a donde quiera que tú vayas, Dios contigo va Él es quien abre caminos en medio de la soledad Llegarán esos momentos en que sientas que solo vas Pero Dios te lleva en sus brazos, caminando contigo va Y a donde quiera que tú vayas, Dios contigo va Él es quien abre caminos en medio de la soledad Llegarán esos momentos en que sientas que solo vas Pero Dios te lleva en sus brazos, caminando contigo va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!